El Show del Mandril Señoras y señores, muy buenas tardes. Este es el Show del Mandril esta tarde. ¡Bravo! 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 Estamos terminando ya el mes de agosto, carnalito, ya estamos terminándolo. Y pues bueno, con una gran sorpresa. Es increíble. Imagínense si hemos estado dando 89.1 dólares que podamos regalar. Escúchame bien, 890 mil, no dólares, pero pesos. Yo creo que bien vale la pena, ¿no? 890 mil pesos. Ahí sí, lógico que hay una serie de permisos. Ahí sí tiene que intervenir pues lo que es el intervendor de gobernación. Pero bueno, gracias, gracias, gracias. Estamos trabajando en este proyecto para que pronto podamos hacerlo realidad. Pero de momento muchas felicidades a las familias, a los padres de familia, a la gente que se ha sido acreedora a 89.1 dólares, el equivalente a 1.780 pesos. Mi querido Barrabás, imagínate ganarte 890 mil baros, carnal, sin comprar el boletito de la lotería, sin ir al casino a que te expriman, a que te exploten, a que... Pues bueno, ¿quién anda ganando en los casinos? Sin vender el cuerpecito. Absolutamente que no. Así es. Iván, ¿cómo estás, Iván? De Casimiro Castillo, Jalisco. El hombre que... Bueno, es el primer día que pisó hace dos semanas, ¿no? Hace dos semanas pisó estas instalaciones, chocó la camioneta y ahorita ha chocado el show del banderín. Muchas gracias, no le agradecemos mucho porque así se aprende. Eso es lo de Casimiro Castillo, Jalisco. Hasta apenas descubrimos que en Casimiro le nombran el mala suerte. El mala suerte, sí. Entonces, sí, sí, pero está con nosotros, gustoso de tenerte. Y oye, le quiero mandar un saludo mucho, muy cordial también a nuestro amigo, que yo creo que va a ser uno de nuestros patrocinadores, nuestro amigo el DJ 21, hasta Rivers de California, mi querísimo DJ 21. Muchas gracias, carnalito. Te mandamos un saludo y a los Yoremes de Sinaloa. Los Yoremes, ¿quién es a quienes están dirigiendo este chamaco? Además de tener su compañía de construcción. Y pues bueno, oye, y también a nuestro amigo el Quik. El Quik, nuestro compañero Quik, que ha estado pues dándole duro. Ahorita se encuentra en Nanaja, California. Le mandamos un saludito por ten. Oye, y la acrupación que estaba ahorita, que estaba con nuestro queridísimo compañero, así que los coñolitos, ¿no? Los coñolitos. Así es, muy buena entrevista. Y aquí nuestro queridísimo compañero, mi queridísimo fin y mi empoderado, Johnny, Johnny. ¡Aplausos para Johnny! ¡Vamos! La verdad, digo, poco a poco nos vamos familiarizando. Vamos para cuatro semanas, Johnny. De nada, nos llevamos y gracias por tu amistad. Gracias, carnalito. De todo corazón, de verdad. Y también a Karina, Karina que en un ratito más estará con los espectáculos. Habrá muchas. Ahora sí que, fíjate, muchas veces requieres de un artista para que sea el gancho de los espectáculos, ¿no? Oye, ¿qué quieres saber si mató a la rata a Jennifer Lopez? Oye, Chiqui Fibera. Que se le deshinchó a los hijos. No, que esto y no. Bueno, pero ahora, la del huracán es Karina. Sí. Es Karina. Tenemos muchas cosas que preguntarle. La semana pasada, pues bueno, fue la única que salió en redes sociales a nivel nacional y internacional presumiendo a Carlos Santana que estuvo en Guadalajara. Y no sorpresa. Y no sorpresa que ella estaba con el hijo de Chucho el Roto, de San Juan de Dios. Así es. Ella se anduvo así. Y lo peor de todo es que en la noche se estuvo desinfectando donde recibir los besos. ¿No? O sea, era de que haber tenido a Carlos Santana y de trazo y de... Primero, ¿dónde te agarró? ¿Dónde te tocó? Y en la noche era Fini Liquiti, un sanitizer. Pero ella se va. El público querido, quédese con nosotros. Porque esto va a estar... Fíjate que esto es bien increíble porque en alguna ocasión Don Francisco estaba regalando, escúchese bien, un millón de dólares en una promoción. Un millón de dólares a quien tuviera bien el parecerse a su estrella favorita. Entonces, en este caso... Digo, el que le toca, le toca. Y al que no le toca, no le toca, ¿no? Entonces, en este caso, pues... Hay un chavo que trabaja de ballet parking en el centro de Los Ángeles, en la Olympic. Y me llamó la atención su historia porque, de hecho, hasta hicimos como tres historias. Hoy, no sé, espero que esté mejor su hija porque tuvo cáncer. Pero imagínate, este chavo era la viva réplica público querido de Hernán Hernández, del Tigre del Norte. Él con su mechón delgado, pero así delgado, la cara así como comprimidita, barbita. Flaco, no, no, no. Sí, los tacuches. Imagínate, el centro de Los Ángeles. Tres tacuches sin derecho a calcetín y irán por 100 dólares. Entonces, bueno, eso, ¿verdad? Pero el impecable señor, zapato de charol, zapato de vestir, que donde él pisaba, donde tú lo tenías... No, él me platicó, él me platicó en una entrevista que dice que en Puerto Vallarta vivió de cachucha, comió de cachucha, así como al rato la hora platicaba a Karina, que le dispararon los desayunos el dueño de los chilaquiles, a Carlos Santana de Amentis. De hecho, ya quitaron la foto, porque le tomaron la foto a Carlos Santana, la agrandaron, la pusieron, y ahorita ya se fue el basurero. Sí, sí, y ahorita el señor dice que lo va a meter en las redes sociales para que pase a padearlo, etc. Pero bueno, regresando, este señor era, pues, entró a la promoción de don Francisco, cuando existía el sábado gigante, y Hernán Hernández, que su nombre original es José Luis, pues, agarró y, pues, ya participó, mandó sus demos, y le dijeron de la producción que estuviera pendiente, porque le iban a hablar por teléfono, para dar la indicación. Si le llegaban a llamar, era porque estaba dentro de los tres finalistas para llegar a ganarse el millón de dólares. Claro, público querido, ahí les va, ¿eh? Cuando se dice que se gana un millón de dólares, no crea usted que se está ganando un millón de dólares. Del millón de dólares te quitan el 30% del IRS, que viene siendo el saldo técnico, que son los impuestos. Y luego va un 20% para el Estado, y un 20% para comunidades de ayuda social. Entonces, la cosa está de que del millón te andan entregando cerca, así, muy jodidamente, de 412 mil dólares. Fíjate, del millón, todos los impuestos que te quedan, pero de todas maneras no deja de ser un buen billete. Pero bueno, regresando, este juez día estaba a punto de estar al pendiente, dejó de trabajar unos días porque le dijeron, en estos 10 días hábiles le vamos a llamar para ver si recibe, escúcheme bien, una llamada, ya de ese, porque casi, casi, porque era, no, no, no era, pero neta, neta, es más, si no existiera Hernán, era Hernán. Así, ándale, ya estaba, ya contribuyó. Él ya se ganó su día con ese efecto que metió el teléfono, el buen Iván. Mi niño, usted ya no necesita ser mi madre, usted, Alfonso, por favor, que el Sindicato Único de Trabajadores de la Radio considere esa aportación, al show. Sonó el efecto, sí, o sea, papá, por favor. Entonces, ándale que agarran y él dejó de chambear esos 10 días para poder, este, pues, ver si recibía la llamada, ¿no? Ya sabes, inquieto y, yo creo que si esperaba, todavía, o sea, sí ya existía el celular, pero no con ese tráfico que hoy tenemos todo el mundo con el celular para, que ahora ya hasta te olvidas del teléfono de la casa, pero en ese caso era el teléfono que pedían que hubiera, que fuera teléfono estable. Sí, era el que más valía antes, ¿no? Pues, sí, bueno, para no hacértela, resulta de que, pues, en ese entonces, por alguna razón de la vida, él le hablaron del Ballet Parque y le dijeron, si no te presentas, quedas despedido, y ya tenía buena antigüedad ahí, y la verdad, pues, cuando tienes antigüedad, hay no sé qué tantos nombres, este, nos vemos, canalito, que te vaya a decir, muchas gracias, nos trajo birra, este chamaco, muy rica la birra, la conoció su suegra. Lo que no sabes es que nos dejó el ticket de compra. No tú. Nos lo va a cobrar ahorita. Y entonces, mira lo que son, que cuando le tocó ir al, ¿cómo se llama? Al Ballet Parque, a su chamba, a la casetita, ándale, que sin querer queriendo, pues, digo, se llegaba y le decía a su esposa, ah, pero aclaro una cosa, su esposa, una celosa, pero celosisísima, o sea, una mujer de las que, si volteas a ver el cielo, ¿qué hay con quién te quedaste de acuerdo para estar viendo el cielo? ¿Por qué suspiraste? Tox, pero no, no, no de esas con triple X. Pues bueno, entonces, el chavo, pues, este, pasó, pasaron los 15 días, los 10 días hábiles, y después de ahí, agarró y como no queriendo, habló al teléfono, al 305, que es el área de Miami, donde se hacía el programa, y habla, y le dice, oiga, hablo porque, pues, nada más quería saber por pura curiosidad, en qué lugar quedé, ya sé que no, porque, pues, ya estaban diciendo, este sábado, en Don Francisco, con la gran final, y se define, y sacaban los rostros así, como has de cuenta, la doble de Selena, Alicia Viera, que son las clásicas de siempre, ¿no? escogido, Sí, 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 no, no, pues, entonces, bueno, fíjate que, ahorita que dices público, esto se los voy a comentar, porque yo fui juez, de la, de la voz kids, de TV Azteca, yo fui allá, en Los Ángeles, California, en el Estudios Universal, y resulta de que, oye, pues, nos hacen ir a las 5 de la mañana, empezaba hasta las 10 de la mañana, ¿no? Te callaban la agua con, con, con fruta picada, y jugos, y bueno. Y los niños también, llegaban a las 5 de la mañana. pero ahí te va, esta está más gacha todavía, no, los niños estaban desde la noche. ¿A poco? Sí, claro, no estaban en el área, pero, pero sí, ya estaban ahí, los hoteles ahí, y la gente empezaba a llegar temprano, pero a lo que voy es, digo, pasándome un poquito al tema, ahorita que mencionas eso, es de que, cuando estuvimos, cuando estuve yo de juez, pues ya los días, ahí acomodaban, todavía me tocó estar con los chavos, de, del programa Morning Show, de, de la mañana, de TV Azteca, y resulta de que Agarro, estaba Fernando del Solar, que falleció hace poquito, estaba de juez, su esposa, la güerita, estaba, pero a lo que voy es, de que cuando, oye, empieza a cantar una niña, un niño, y en el chícharo, que me pusieron en la oreja, decían, o sea, la chava acababa de empezar a cantar, y decían, Mandril, Mandril, dile que se prepare, y hasta la próxima, que muchas gracias, que lo hizo muy bonito, y yo entre mi, ya pida a mi güey. O sea, no era tu opinión sincera, sino que ya por el chícharo te estaban diciendo, que era lo que te vas a decir. por supuesto que no. Es como Iván, nos está mandando ahorita corte, y quiere que nos vayamos a... Ah, eso quiere decir corte, o que la tengo choncha. No, no hay que ser el caso Iván. Vamos a un corte, y ahorita regresamos para seguir, no hay que seguirme. Ah, sí tenemos tiempo todavía. Sí. Sí, como cuento tiempo hermano, es que no sé, es que él se maneja con el horario de Casimiro Castillo. Es otro horario, ¿sí tenemos chanza? Es que ya la hora de... Dos. Dos, ok, bueno. La hora de la cinta ya. Y resulta de que en una de las... Una niña se subió a cantar, y le tuve que yo decir, amiguita, híjole, cantaste de lo más bonito, pero te voy a pedir que te prepares, y te quiero ver el próximo, la próxima presentación, la próxima temporada, te quiero ver aquí, con nosotros, y mucha suerte. Y su papá desde abajo me amenazó, o sea, me amenazó. Te hizo la seña del Humbertaker, así de... No, estas señas son de allá, no es otro rollo, ¿no? Y yo dije, ¿por qué no? pero así la... O sea, la mirada tan fuerte me la lanzó, que yo volteé a verlo, y me dice, no, ¿y cómo fue? Cuando a la hora que fue, me fui al baño, y me siguió, y me agarró el pescuezo, me recargó contra la pared del baño, y me dice, oye, mi cabrón, ¿sabes cuánto le costó a mi hija haberse preparado para estar aquí? ¿Y por qué le dijiste ese? No, papá, pues ahí tienes al mandril, que se le caen los... De la manera más atenta, agarré un color palito, no sé cómo me venía, pero le digo, mira, ponte este chícharo, papá, y allí escucha lo que dice, no. ¿Sabes quiénes sí ganaban esos premios? Los que ponían a los niños a llorar, y venía la imagen del papodo de la mamá que había fallecido, y ya por lástima ganaban esos niños. Bueno, pero aquí, en este caso, fíjate que, pues lo que tuvo que pasar es de que, yo agarré, y sí me, pues me espanté, y pues la neta, le dije, mira, no es onda mía, pero no me podía yo retirar porque ya estaba hecho el tiro, y había un compromiso de la compañía donde yo trabajaba con la televisora, y pues ya no, pero bueno, regresando, bueno, eso es para que vean que es chusco, ya no crean que es, que de verdad muchos se llevan el tiro, y regresando a esto desde que el chavo, José Luis, habló a la producción de Sábado Gigante, y le dijeron, es que usted fue de los finalistas, y le hablamos, tenemos el registro, a tal hora, el día tal, y a tal hora, y el día tal, nada más que eran, Estados Unidos, acuérdense que se maneja por los tres strike, si no salvas el uno, el tercero es out, si tú haces tres DIY, otra felonía, la tercera es vida en tambo, o sea, por eso es, pero a lo que voy es en este rollo de este José Luis, de que le hablaron, y su esposa, por no decirle por los celos, pues imagínate, de ahí vinieron unos problemas que no puedo contar aquí, pero vinieron una, no, está la cámara acá de mi queridísima cámara, nos está presionando Iván, pero sí, sí fue una cosa, pero perdió, pero pudo haberse ganado el millón de dólares, del parecerse, o sea, increíble, el casi millón de dólares, bueno, y todo este tema, ¿por qué salió? porque vamos a entrevistar ahorita, regresando de corte, a la productora de esta idea, de este tema, que es Karina, nuestra compañera de espectáculos, que la semana pasada vivió una experiencia, que ahorita, no se dejó ver la cara por mí el fin de semana, teníamos pendientes y le dio vergüenza contestarle, porque sabía que algo iba a pasar, pero llegó el momento, llegó el momento, vamos ahorita, regresamos con los, un aplauso para ella, porque se va a enfrentar a los chilaquiles, exactamente, exactamente, estás en el show del Madrid, afóquenla, afóquenla a esa belleza, afóquenla por favorcito, así es, báilale, báilale, mica, vámonos, ea, 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 así es, fíjate que pocas veces te encuentras con alguien que dé espectáculos, así, alegre, contenta, feliz, no, 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 como se acabara de entrar a trabajar, exactamente, exactamente, yo encantadísimo, un trabajo, la verdad, de reconocer profesionalmente, una mujer que tiene, no hombre, millas, ya no hay, es más, no tiene ni aseguranza, es como los carros nuevos que no tienen aseguranza por lo mismo de tan buenos que son, así es, Karina, ¿cómo estás Karina Hernández? aplausos para recibir a Karina Hernández en los espectáculos, Karina, platícanos, ¿qué tienes en los espectáculos en esta ocasión? Yo les tengo una pregunta muy especial, ¿qué tienen en común Madonna, Cristina Aguilera, Alejandro Vicente Fernández, Britney Spears, Barrabás, El Mandril, Machete y Bad Bunny? Yo sé, ¿qué tienen? ¿qué tienen? Que tienen billetes, no te creas, pues que tienen tiliche, ¿no? No, porque también dije Madone, brindaste. Ah, no, no, bueno, hay unas sorpresas hoy en día que sorpresas te da la vida, ¿qué pondría siendo? ¿económico, fama? Fama, sí, que somos unos papuchos, hermosos. Bueno, todos se han dado un beso en el escenario y no precisamente... A ver, Barrabás, ven para acá. Exactamente. Vamos a quitarnos el asco. Ahora les llaman besos heteroflexibles, así les llaman en la comunidad. Heteroflexibles. Efectivamente, que puede ser con un hombre o puede ser con una mujer, dependiendo de lo que se te ponga enfrente. ¿Cómo se fue un B? Sí, heteroflexibles, le dicen los chavos. Le pregunto a Karina Hernández, la encargada de espectáculos, ¿usted estaría heteroflexible para poderse dar besos con Yareli o con el mandril? Pues depende, si se pone de modo, sí, si hay presupuesto de por medio, pues podemos negociar, ¿no? El interés de por medio siempre, por favor, no lo puede hacer por amor al teatro. ¿Los besos cómo podrían ser? De campanita, ¿no? O sea, de esos de monaguillo, nada más un besito así, así como lo que se da a Vicente y Alejandro Fernández. Nada de lengüetazo ni nada de eso. nada de eso. Eso es bien importante saberlo. Nada de eso. Pero imagínense que ahora los artistas, los hombres, llegan a las alfombras rojas, que en esta ocasión fue la alfombra negra de los MTV en Londres. ¿Cómo creen que llegan los caballeros, señoras y señores? ¿Cómo? ¿Cómo? Con vestido. Con vestido, barra de las alfombras, con vestido. ¿Anduviste ahí o qué? ¿Cómo sabes? Le contaron a Lene. ¿Qué será que será? Yo quisiera que llegaran desvestidos, pero llegaron con vestido. Imagínate que con unos leggings, o sea, un pantalón apretadito, y luego encima con un vestido como de novia, de novia, de novia. Bueno, aquí hay que reconocer que, por ejemplo, uno de los que impuso este tipo de cosas fue Miguel Bosé, ¿no? Ah, Miguel Bosé en su momento traía faldita, ¿cómo no? Bueno, pues ahora está tan de moda, Bad Bunny, bueno, ha llegado a todos lados con falda, con zapato de tacón, con esos, bueno, esos vestuarios que han llamado tanto la atención y que ahora están causando tendencia a nivel internacional. Así es que, bueno, estuvo este fin de semana en concierto y estaba tan contento de que le dieron el premio del año que a la hora de estar baile y baile, cante y cante, le pone tremendo vez uno de sus bailarines y ya sabrán. Y el bailarín ya tiene millones de seguidores, ¿verdad? No, ya tiene casa. ¿A poco? No, no, ya. Ya le pusieron la casa. No, 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 es que ahí definitivamente, o sea, hay que verlo. Mira, la gente al que le dio la cachetada a Will Smith en los Óscares, véelo el hombre, tiene lleno por tres años ahorita todos sus shows, así, ya, ya, vendidos, y estamos hablando de un cuate que cobra, olvídate, o sea, oye, pero antes sí nos asustábamos más, acuérdense la época de don Vicente Fernández cuando llegaba a los conciertos que presentaba a su hijo al potrello, Alejandro Fernández, y le ponía tremendo beso en la boca y estábamos todos así con él, persinándonos y con el rosario, bola chica, bola grande, bola chica, bola grande, y ahora no, ahora es muy común que lo haga los artistas de una manera amorosa. De hecho, el primer beso fue Madonna Britney Spears. Así es. Cristina Aguilera. Cristina Aguilera, así es. Así es, nunca, nunca se vio piporro con Capulina, no, imaginas cómo hubiera estado el piporro, Aguilar con el chilelo. No, 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 o sea, absolutamente, los hermanos Almada entre ellos, ¿no? Haciendo choque. Oigan, y la que andaba enseñando la pechonalidad y las pompas ricas, ya se ven quién fue. A ver, ¿qué habrá aquí? Britney Spears, se enseñó hasta la cocina. Todavía tiene de dónde enseñar. Sí, cómo no, cómo no, cómo no. Yo creo, fíjate que lo que son las cosas, es increíble ver que hay artistas que ya, o sea, se acaba, es por ejemplo, los que buscaban anteriormente lo que ya ha enseñado New York, anteriormente. Sí, sí me explicó, o sea, o no le falta eso, porque cada vez era más provocación, más y qué es el otro, ¿no? Celia Lora, otra de las que también, que no ha enseñado, o sea, ya no hay nada, ya no hay nada a la imaginación que pudiera decir. De hecho, ella acaba de subir una fotografía ahora en su viaje por Europa dándose besos con chavas, o sea, está, ya sabes, vestida sensual, o más bien desvestida sensual y está dándose un beso con otra mujer, o sea, es muy común ya. Oye, yo te quiero preguntar, Karina, ¿será que de veras la fama y el dinero llegue a desequilibrar ya el sistema? de la banda que pudiera ser. Pues, no, es la fama y el dinero, son como la versatilidad de... El ambiente en ese momento. Sí, claro, por supuesto. La adrenalina. Como ganas de hacer cosas distintas, ¿no? Así es. Puede ser también. A ver, si a ti te llegan el precio, ¿tú estarías dispuesto a enseñar hasta la cocina, Manuel? De adolescente. No, ahorita, ahorita. No, pues que van a haber estrías en la panza. ¿Qué importa? No, no, pues no, si hay un clavo, pues no. Creo que. Yo no contaba con él, pues venga a nuestro reino y vamos a enseñarle. Creo que nosotros no saldremos en revistas de Mensa and Hair y todo eso, saldremos en revistas de Discovery Channel, algo de investigación. te pones a ver y dices, bueno, si no estaba ahí, si es por eso, pues a darle, ¿no? Ahora, yo le pregunto a Karina, usted por una cantidad de dinero, si se dejaría tomar para hacer un calendario de Playboy, pero bichorola, o sea, nada. Y nada de que te pongan hojas de plátano ahí, o que te anden poniendo, o que te anden poniendo unos durados arriba. Oye, ¿sabes qué se usa? pero a ver, contéstanos a esa pregunta. ¿Cuántas cifras es? ¿Accederías? ¿Cuántos cifras? Les voy a decir, les voy a decir, espérense, se usa en la actualidad que las mujeres de 40, o sea, de 40 y más, se tomen fotografías en un hotel, fíjate bien, un fotógrafo renta un cuarto de hotel, así muy Square for Line, ¿no? Entonces llegas, te dan una copita de vino tinto, te llevas la lencería que mejor te queda o la que más te gusta, y te toman fotografías sensuales. Está de moda, trancé un presupuesto. ¿Que me llegan a mí o que yo pague por las fotografías? No, 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 lo que es comúnmente estén para. 2.500, 3.000 por las fotografías, te dan 10 fotos, unas en impresión y otras en digital, pero está de moda que las mujeres se tomen fotografías sensuales en lencería. Ok. De más de 40. Bueno, mira, y con la longita, con la estría, con todo. El natural es lo que llama más, ¿no? Ahorita hay una chava de los deportes muy famosa que daba el tiempo, si no me recuerdo, y también los deportes, principalmente la del tiempo, que las características de su físico a través de los vestidos entallados, pues, y se hizo ahorita, pues ahora sí que tiene ya hasta una buena cotización. ¿Pero por qué? ¿Estaba gordita? ¿Estaba así como gordibuena? No, 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 está bien, gordibuena, está bien, pues bien. Es que es diferente, a ver. Gordibuena es así como gordita con las longitas, pero dices, ¡ay, esto es sabrosa! Y muy buenas, son de esas operadas con la pechonalidad gigante, la cinturita sin panza, con las pompas grandes. No, 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 pero ahora yo mi pregunta es, en este caso con todo respeto, tú siendo de espectáculos, una mujer, una personalidad, güerita, la típica tapatía, ¿Cuánto me ofreces? No, no, por eso, no, ¿podrías? No, 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 si es por eso, cinco premios de 89.1 dólares, No, cinco son poquitos, mandril, no, 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 cinco casos para los útiles, te doy tu libretón, tu lapizón, tu plumón, tu recistolón, tu barrilón, porque son de marca barrilito. Oye, por ejemplo, hay una luchadora del Consejo Mundial, se llama Mystique, que sacó su línea en OnlyFans, y créeme lo que está de muy buen ver la chica. Oye, si yo ya estoy pensando eso, me dicen, oye, ¿por qué no subes fotos a Instagram? Porque ahí no me pagan, entonces mejor voy a abrir una de OnlyFans para que me paguen por ver. No, de veras, ahí sí yo creo que sería muy bueno, ¿no? Y además, es que habemos personas, en este caso, digo, no adultos, ni señores de tercera, pero que de repente sí se requiere tener el teléfono y la pantalla abajo de la sábana. A ver, Mandril, pero a ti sí te gustaría ver unas fotos de tu esposa, así como te dije, con la ensería sexy, sensual, que llegara, y mi amor, mi vida, mira el regalo que te traje. Sí, bueno, en este caso serían fotos, ¿no? Ya. No, las fotos, así como te dije, así como se gustan. sí, yo creo que sí. ¿A ti? ¿Barbás? Sí, claro, yo creo que sí. Sí les gustaría, o sea, no se agüiten de, ¿quién te las tomó? Porque son fotografías. ¿Por qué fuiste? No me dijiste, ¿qué tiene? No, yo sé, yo sé, pero son fotografías. ¿Tú qué sabes qué sucedió con el fotógrafo ahí? Es otra cosa, ¿no? El making of de la foto. Yo nomás estoy metiendo cizaña, para sacar algo. No tú, no tú. Oye, Karina, yo quisiera, yo te quisiera hacerte una pregunta, por esto que sucedió la semana pasada. No, lo de la semana pasada. Oye, pues ya viste todo lo que, fuiste la única mujer público, déjenme decirle, y orgullosa de que está aquí con nosotros el show del Madrid, orgullosísimo, fuiste la única fotografía que recorrió revista, recorrió canales televisivos, o sea, la única güerita que salió con Carlos Santana de Amentis, fuiste tú. Y que dice mi mamá que siempre no era, oígame no. Pero a ver, estuviste en el restaurante con él, viste cómo comió, desayunó, viste cómo el dueño del lugar que se le manda saludos, cachuchó, le cachuchó el desayuno. Así es. Al salir, pues ya, de desconectarse. ¿Cómo se entera, Karina, que era ficticio, que era un vato mundialmente desconocido? ¿Cómo se entera? Estabas, te despertaron, cuando despertaste, viste a usted, ¿cómo estuvo? Olvídate, por todos lados me llegaron llamadas de Estados Unidos, de la Ciudad de México, en todos los medios de Guadalajara, oye, ¿qué onda? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde va? ¿Qué vino a ser? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué tú sí? ¿Por qué yo no? Y después es, ay, ¿qué crees? Ya hablamos a la oficina de Estados Unidos y nos dijeron que el señor Carlos Santana no ha salido de Estados Unidos y que no es el que está allá en Guadalajara? Dije, pero sí se parece. O sea, ojalá. Era igualito. Era igualito. Es que no viste el video. A ver, ve el video que tengo ahí en la página de Laberinto de los Famosos. ¿En dónde? A ver, público, escuchen, para que le hagan un like a su página aquí, Laberinto de los Famosos, entren, a ver, a ver, ya ahorita, ahorita en la fábrica, en el taller. En Instagram, en Facebook, en YouTube, en todos lados. Laberinto de los Famosos y ahí está Karina con Carlos, con Carlos F de Falso. Santana. Carlos F. Santana. Santana. Es más, lo vamos a poner ahorita de estado del Whats de la Bestia. Por favor, por favor. Eso está muy bueno. Y ya que la gente diga si cree que es verdad o no. Pero a ti te avisaron que entonces no era Carlos Santana. Pues sí, me dijeron, oye, es que no es Carlos, no puede andar así. ¿Qué pasó por la mente de Karina en ese momento? En ese instante, yo pensé que ojalá. ¿Era Botorreo? No, 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 yo estoy pensando y puse una veladora pensando que pronto, por favor, que me encuentre el fake de Luis Miguel. Ah, de Luis Miguel. Bueno, es que no sé si te comenté en su momento, vas a Las Vegas, en las peleas del Canelo, y hay dos Canelos que se están tomando fotos, pero ahí te cuesta 20 barros, y tú le mandas la foto a algún amigo, o la subes a tus redes, y dice, ir al vato, se anda acodeando con casi nada, ir al vato, ir al mandril, men, guasame, ir a loco, con el Canelo Álvarez, el vato loco, y se van dando cuenta que estoy con Joaquín Villanueva, que es policía auxiliar en el DF, oh, vale. Pero me sentí bonito. No, 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 la vivencia, la vivencia estuvo buena. Así es. Así es, pero, pues bueno, pero mira qué, qué, qué iros de la vida que le haya dado el físico, casi igual. Lo bailado y lo paseado, y los chilaquiles, nadie me los quita. Eso no, 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 ¿Chilaquiles gratis? Los chilaquiles gratis, nadie me los quita. Los chilaquiles se fueron el otro día con las jaivas, pero, pero ya estuvieron cachuchados. Ya están en el grenaje. Sí, sí, muy buenita, muy de todo, pero ella hizo carita de león. sí, Ella le da de tragar a las jaivas. Ella ya, adiós. Así es, algo más que quiere agregar, mi queridísima, Karina. No, ya después a las balconeadas, y ya me voy. Pobrecita, Karina es blanquita, pero se puso un rojo tomate, no, chulada. Un rojo bestia. De temporada. Sí, oye, el sábado con la payasita que estuve, con la que me pintó la cara, decía, yo diciéndole, señora, señora, estoy aquí con la tomatita. Cerecita, Cerecita. Pues así tiene la cara ahorita, Cerecita. Rojita, gracias Karina Hernández, nos escuchamos en el colección. Ya me voy, porque mi novio, el chaparro, Schwarzenegger, gracias Karina, vamos a una pausa, regresamos público querido, este es el show del Madrid, pausa comercial, regresamos, bravo, bravo, bravo. El show del Madrid. Señoras, señores, gracias por estarnos acompañando, buenas tardes, buenas tardes, este es el show del Madrid, 89.1, ahorita nos vamos a ir con los deportes, hay alguna información, bueno, toda, siempre es importante, después del gran esfuerzo, que se hace con el fútbol, el béisbol, el box, pues bueno, ¿qué pasó mi querísimo? Hoy que quería avisarle a toda la gente, que en el whats de la bestia, 3311-32-2950, acabamos de subir la foto de Iván Veneno, deditos de lumbre, que está buscando una dama, si no nos tiene agregados al whats de la bestia, es el 3311-32-2950, agréguenos, para que vea toda esta información. O sea, aquí es, si no llegase a ver hembras, tutti frutti, o sea, aquí no hay ningún problema, él está abierto a todo. Tiene los dos swing. Así es, entonces a él les encargamos. Es manual y automático el muchacho. Así es. Híbrido. Así es. Déjenme decirle, desde la Bahía nos saludan, qué padre que recibir, dice, ya haberlos conocido, fue la señora que nos trajo las cosas para regalar en el asilo de ancianos. Muchas gracias. Muchas gracias aquí en el, aquí al CIE en mi mandrín, este, desde que yo aquí, dice, con Juan Carlos Hidalgo, te saludamos desde Orange County. Muchas gracias. Oye, le mandamos saludos al Quik, que está ahorita en este momento en Nanaje, California. Sí, de hecho me están llegando reportes del Quik, que lo confundieron con un guatemalteco, me lo van a reportar. Quik, no salgas a las calles, por favor. Bien chamuscas. Así es, dice, oye, con todo respeto, me mandaron una fotografía de una señora que no sé qué le pasó en el ojo, este, y pues bueno, dice que para ver, dice, este, que ocupa para unos lentes. Señora, bueno, aquí lo vamos a considerar, vamos a guardar esto en archivo, para, este, en alguna promoción que venga, en otra referencia, con todo el gusto. Buenas tardes, dice, queridos locutores, me hacen más llevadero mi día, me gustaría ganarme los 89.9 dólares. Señora, ya hay un error ahí, es 89.1. Así es, usted está yendo a YASFM, no, esta es la bestia agrupera, sí, sí, si usted está hablando al piso, usted quiere comunicarse con los del, desde el piso 38 de la torre latinoamericana, es otra cosa, aquí es 89.1 en la colonia Hidalgo, no es Hidalgo aquí, no, Machete? Sí, en la colonia Hidalgo. Colonia Hidalgo, no se me confunda, señora, si es de que, mande para allá, vuelva otra vez a entrar, sí, y mande su, dice, muchas gracias, del área 818, saluditos, mande, muchas gracias, lo único que dicen, muchas nada más que 818, no se me ha dicho. Gracias por su alegría. Claro, dice, saludos desde el estado de Nevada, mi nombre es Juan Chávez, gracias Juan Chávez, te agradezco, dice, hola, buenas tardes, saluditos desde, de la colonia Jalisco, es lejos de la colonia Jalisco, Machete? Está pegado hacia los límites de Tonalá, Tonalá, y Guadalajara. En Guadalajara, bueno, pues muchas gracias, que nos saludan, buenas tardes, saludos, dice, está chido el programa, que así te oigan los que miden el rating, mi niño o niña, saluditos desde la colonia Jalisco, querido madre, muchas gracias, compañero, compañera, muchas, este, oye, fíjate que, les digo, fíjense, esto es bien importante, hay gente que es aquí de Guadalajara, y por ejemplo, Machete y Iván son de aquí, y ellos andan en la calle normal, O sea, pasan por la glorieta de la Minerva, les vale, por el estadio de las Chivas, pues es su camino, o sea, es normal, no, de veras, pero, este, me tocó hacer un video en vivo de la Minerva, de esos lugares, y había bandas llorando, llorando, o sea, de lágrimas, carnal, ¿sabes lo que es entrar a Estados Unidos y no volver a salir por 20, 25 años? Claro. Y decir, ¿cómo no puedo ir? O sea, estás pasando por un lugar donde yo quisiera estar parado, un cabrón, o sea, quisiera comer una torta ahogada, un taco tuspeño, un taco, no sé cómo le llaman, sudados o de barbacoa, pero el hecho de ir, ¿cuánta gente no quisiera ir al Mercado San Juan de Dios a caminar? Pónete uno a comprar, a sentir la adrenalina que cuando eran chavos, adolescentes, iban a darse una vuelta, el aroma de por las cocinas, o sea, todo, 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 y los que iban con mirada vidriosa a ver el área donde hay muchachas, o sea, o sea, sí, porque eso se iba, no, es normal. La gente que va a la Plaza Tapatía aquí en Guadalajara, es lo que sucede que de repente nosotros como vivimos aquí, no, estamos como los, los amigos paisanos en los Estados Unidos, a mí me encantaría estar en Estados Unidos y disfrutar, ellos están trabaje y trabaje, pero ellos por X y Z razón no pueden venir acá y disfrutar lo que nosotros. Ahora, te voy a decir, una de las cosas más increíbles, y digo para la gente que me está viendo aquí en la cámara, es que el 5 de mayo, el día del aniversario de la batalla de Puebla, es más festejado en Estados Unidos que aquí en México, aquí en Puebla dices, oye, ¿qué onda? ¿qué nos celebraron? ¿de qué o qué? ¿qué celebra o qué? ¿por qué o qué? No, pues es 5 de mayo, llegas con la señora de los tamales y normal vendiendo tamales. Y allá, dos por uno, la chela, y oye, ¿a dónde vas a ir a pasar el 5 de mayo, o sea, dónde lo vas a celebrar? En la Casa Blanca, en la Casa Blanca, el presidente haciendo un evento para el 5 de mayo, invitada especial Gloria Estefan, que es cubana, y es que tiene que ver Gloria Estefan, ah, pero la celebración, la pachanga, o sea, es otro rollo. ¿Por qué lo celebran tanto los babachos? No, maestro, díganos, por favor, usted que es egresado de la guampa, de la Universidad Autónoma de Maneadero, Parte Alta, díganos, nútranos, por favorcito, ah, no, es de la guampa, Universidad Autónoma de Atotonilco, del, ¿cómo se llama? Tierra Caliente, o el, le apagaron a, le apagaron a mi micrófono. No, 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 no me escucho, ah, son los audífonos, perdóname, los audífonos, es que, déjenme, lo que pasa es que aquí Barrabás trae sus botas, ¿cómo? tribeñas? tribaleras, tribaleras, y con la punta desconectó el carnaz, no me escucho, eh, no, no me escucho, pero bueno, ¿sí dicen que sí me escucho? Ok, así es, algo iba a comentarnos. Ah, que porque Estados Unidos celebra tanto el 5 de mayo. A ver, díganos, por favor. Es porque cuando los franceses llegaron a invadir México, no venían por México, venían por, a invadir Estados Unidos, nomás querían entrar por México. Ah, y es por ese motivo. O sea, ¿pero es de neta o salió en los libros de la familia Burrón? No, si es verdad. O es de neta. Está en los libros de educación pública. No, es que a lo mejor eso lo leyó sin querer en una de las revistas que regalan gratis de un tiraje de 60 mil. Muy interesante. Muy interesante. Aguas, porque de repente Barrabás se ha detenido en los puestos de periódicos de aquí de la Central Nueva, pero de donde salen las muchachas. Sí, pues quién sabe, pero pues mira, yo sé, oye, vamos a ir, perdóname carnalito, ya lo tenemos ahí, ahí está el canijo, Carlitos del Castillo. ¿Cómo estás mi Carlitos? Buenas tardes. Carnalito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gran gusto saludarte, ¿no? Es un pincel escucharte como siempre hermano y a toda la gente allá en cabina. Oye, pero lo más importante, permíteme saludar a toda la banda de la bestia grupera en Guadalajara. ¡Ese cayó! Bien, oye, 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 las personas que están llevando a sus hijos a entregar a las universidades, los que se separan. Imagínate lo fuerte que es, mira, le doy el ejemplo tuyo, Machete. Tienes un hijo, tu hijo que tiene dos años y medio. Sí. Lo creces, le echas todo, o sea, tu esfuerzo del trabajo, del part-line que tienes, los trabajos extras, es mi hijo, mi hijo, mi hijo, la primaria, mi hijo, la secundaria, mi hijo, la preparatoria, mi hijo, y llega el día en el que te dicen, papá, me tengo que ir a la universidad de Ensenada a esto, porque es la única ciudad donde se estudia ciencias marinas y vas y lo dejas, y es la primera vez en la vida que te separas de tu chavo. Así mismo este señor Alberto del Castillo se separó de su hijo, dice que es su hermano, su amigo, y se separa, y te imaginas dejar a tu pedazo de vida en un cuarto con su escuela y regresar a tu cantón y encontrar nada más pues el aroma a pies y lo olían al chamaco adolescente, las patas, el balón, algo. Un saludo, Carlitos, a tu carnal, y con mucho cariño, porque ahí me basé para hacer un temita ahí hace rato, te mando un saludo cordial. Que no llore, no llore, amigo, sea fuerte. Muchas gracias, mi querido Mandril, a mi aijado, pues, desearle toda la suerte en la universidad, y a mi carnal, pues tú sabes el amor que nos tenemos, también le mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta la gabacha, y pues mucha fuerza para enfrentar esta nueva etapa. Pero bueno, vámonos con los deportes, que es a lo que te truje, chencha, me querido Mandril. La fecha 11 de la apertura 2022 de la Liga MX, comenzó el viernes allá en el Cuauhtémoc de la Angelópolis. ¿El qué? Bueno, se le acabaron los datos. Se le acabaron los datos a la criatura. Y lo peor de todo, de que hoy en la mañana se le hizo ya su transferencia por medio de California Covers Bank, de su quincena a la criatura, y qué casualidad. Bien dice el dicho que músico pagado toca mal son. Aquí está establecido que músico pagado toca mal son. Lo hizo Plan con Maña. No sé, a ver si logramos o los datos. Si no hay que que nos diga el número de teléfono. Aquí estoy yo. Ahí está. Pensaba que se te había acabado los datos. Se te hizo la transferencia de parte del California Covers Bank y nos cuelgas, dijimos músico pagado toca mal son. Adelante Carlitos, te escuchamos. Se decía aquel viernes allá en la Angelópolis, en el Cuauhtémoc, que el Puebla empató a dos con el Bravo de Ciudad Juárez. La verdad es que fue un buen partido, pero nada, para nadie, que dividieron puntos en el Kraken allá en la Perla del Pacífico, en Mazatlán, Sinaloa, en la América que está, que no cree en nadie, se fue a meter a la casa de los cañoneros y les ganó por tres goles a uno, con goles de Diego Valdés, Henry Martín y Sebastián Cáceres. Por cierto, Henry Martín salió lesionado y al parecer no va a poder formar parte de la selección mexicana en este encuentro que van a tener el miércoles allá en la planta contra Paraguay. Ya el día sábado el Cruz Azul que le urgía ganar estrenaba técnico en la figura del Potro Gutiérrez, le ganó 2-1 al Querétaro en el volcán de San Nicolás de los Garza, allá en la Sultana del Norte, Tigres y Necaxa, Roscas, no se hicieron daño ni se metieron goles, 0-0. Y en la noche, en el Acron de Zapopan, el Chimerío que también está repuntando en este torneo, todos los chibermanos deben estar felices, le ganó 3-1 a los Pumas, que de verdad han tenido un torneo para el olvido con todo, y Dani Alves, los goles de Chivas fueron de Jesús Orozco Chichete, así se apellido el muchacho, en el minuto 15 fue el gol de este señor Jesús Orozco, luego Alexis Deya que anda muy bien en el 38, y al final le marcó un autogol al portero Gil Alcalá, al portero de los Pumas. Ya para el domingo, en la bombonera de la capital del Estado de México, el Toluca fue goleado por el Pachuca a domicilio 4-1, y en la tarde, en el Nou Camp, allí en León, Guanajuato, la fiera volvía a la fienda del triunfo, y le ganó 4-2 al Atlas, al bicampeón, que ahora sí le dio campeonitis doble, mi querido Mandril, porque también ha tenido un torneo muy difícil el equipo de Diego Coca. Esos fueron los resultados del fútbol mexicano, y bueno, pues una gran noticia para el deporte mexicano, el gran premio de Bélgica, de la Fórmula 1, el serial más importante del automovulismo mundial, y el piloto de Guadalajara, Jalisco, el gran Checo Pérez, terminó en segundo lugar de la carrera, arrancó en la primera línea de la parrilla, en el segundo lugar, tuvo una mala arrancada, hay que decirlo, Checo, pero bueno, hubo un contacto entre el español Fernando Alonso y Louis Hamilton, que por cierto, Alonso no le dijo de lo que se iba a morir, porque lo censuran, pero se dijo que Hamilton era casi un estúpido cuando no arrancaba hasta adelante, que no sabía manejar, y se quejó duro el español del inglés, y entonces esto permitió que Checo recuperara posiciones, lo impresionante es su co-equipero, el neerlandés Verstappen, Max Verstappen, está convertido en una fiera de piloto, arrancó en el 14, ya lo decíamos el viernes, por una penalización, hasta el final de la parrilla de arrancada, remontó hasta ganar la carrera, es impresionante cómo manejar este muchacho, y Red Bull con esos dos pilotos, Verstappen y el Checo, está en primer lugar como escudería en la Fórmula 1, y Checo Pérez con este segundo lugar, ya subió al segundo lugar, estamos hablando de que México tiene al segundo mejor piloto del mundo, un aplauso para toda la gente de Guadalajara, su paisano, es excelente piloto, y bueno, ya nomás comentarte, Mandril, se corrió el maratón de la Ciudad de México, con la participación de más de 19 mil corredores, muy impresionante la participación, en la rama femenil, la ganadora fue la corredora de Etiopía, Amaná, Eberizo, y en la rama varonil, ganó el de Kenia, que propcriptó, se llama este muchacho, con una nueva marca, dos horas, diez minutos, treinta y cuatro segundos, una nueva marca para la Ciudad de México, es impresionante la capacidad de estos atletas africanos, que corren estas distancias, cuarenta y dos kilómetros, para toda la banda que nos escucha en Estados Unidos, son algo así como veintiséis millas, Mandril, y las corren en dos horas, es impresionante los maratonistas, así es que bueno, pues la verdad, muchas felicidades, fue un buen evento, ya sabes que por supuesto, la gente del gobierno de la Ciudad de México, con los suy, la cocholata favorita del presidente, quitando a los atletas, pero donde está el apoyo, para los atletas mexicanos, mi querido Mandril, ahí está el detalle, que nadie reclama de pronto, esta estaba Paola Longoria, la campeona de raquetebol, que se quejó duramente de Ana Guevara, y su pésima gestión, al frente de la Conave, pero bueno, el chiste de sacarse la foto, con los ganadores que ni atas. Oye Carlos, pero una pregunta, ¿por qué será que, que cuando se tiene el poder, no tiene, no, ¿qué es lo que, qué es lo que falta para poder apoyar, en este caso, en su área? Digo, por ejemplo, mira, el presidente Fox, me acuerdo que cuando andaba en campaña, el presidente Fox, yo fui maestro de ceremonias, de tres eventos, en Ensenada, Tijuana y Mexicali, mi querido Mandril, pero a la hora que yo lo veía, se imponía, porque era un señor alto, y yo pues botana, pues yo soy una botanita, o sea, soy el doctor Simi, pero en flaco, con diabetes, entonces, lo increíble de esto, es de que, lo veías machete, y tú dices, ah no, el señor presidente, tuvo seis años y no hizo nada, o sea, no te saludaba, y ahorita, y ahorita quiere hacer un montón, no, no, no más, muchas gracias muchacho, ándale así con tu voz, igual que el machete, qué vocesota y nada de tiliche, pero ahora, no hizo nada, y ahora cada rato se quiere meter en relaciones, de política, y quiere intervenir, y ponerse en funda, es por mi nuevo negocio, este, del chamoy, sí, pero Carlos, ahora yo te pregunto a ti, Ana Gabriela Guevara, que ella misma sufrió las consecuencias, de no ser apoyada, en el sector deportivo, por qué no, haber hecho algo, por los deportistas, no, o sea, presupuestos, conseguir presupuestos, oye, son gente que puede llegar, que son unidas a Carlos Slim, que tiene tanto dinero, pues para que apoye con uniformes, con los utensilios deportivos, ¿no Carlos? Pero no, no pasa nada, dicen que se embolsa la dana, no, tú, Carlos. Sí, fíjate que desafortunadamente, la gestión de Ana Guevara ha estado en el ojo del huracán, desde un principio, se le tiene una acusación de malversación de fondos, como decía el compañero, allá en cabina, por algo así como seis millones de pesos, pero aquí el asunto, Mandril, es que como son deportes olímpicos, deportes amateurs, que no son muy populares, digamos, pues aquí como eso no les da popularidad, simple y sencillamente, abandonaron a los deportistas olímpicos, tanto para los Juegos Olímpicos, Panamericanos, todo tipo de eventos, no les dan dinero, esta chava, la raquetbolista, digamos que el raquetbol no es un deporte popular, pero estamos hablando de la mejor de la historia, no solo de México, es campeona desde hace como 12 o 13 años, Paola Longoria, y no le dan una beca de seis mil pesos, pero no fuera el béisbol, porque a la mascota del equipo de Tabasco, al que le va al presidente, se la llevan en helicóptero de la Marina al estadio, vamos, son las incongruencias de este régimen, que ha olvidado, ya no digas a los deportistas, porque bueno, de eso no dependemos, tiene al país en una situación muy complicada, y obviamente el deporte es un termómetro de esta situación, en el cual, pues no hay organización, no hay, digamos, apoyo, no solamente económico, sino de buscar, como tú bien dices, patrocinios, de buscar gente que promueva el deporte en otros aspectos, y pues los resultados fueron, los pasados Juegos Olímpicos, los peores en la historia, el deporte olímpico mexicano, los peores en el atletismo, en la natación, y tal, bueno, el béisbol es un deporte que le gusta, señor presidente, y eso sí sale jugando, cada que puede, sube sus videos, pero a partir de eso, nada más. Gracias Carlitos, te agradecemos, ¿cómo te buscan en tus redes sociales, Carlos? Estamos en Instagram, como canijo deportes 57, ahí en el Instagram, con mucho gusto, estaremos informando, de todo lo que surge, en el espectacular mundo de los deportes, aquí en el show del mandril, hermano, te mando un fuerte abrazo, y seguimos en contacto. Gracias, mi querido mandril, yo puedo apoyar a los muchachos, dándoles mis gotas, para que corran más rápido, y en cámara lenta, gracias. Regresamos, vamos, un corte comercial, regresamos, público querido, oye, y hay muy por donde quiera, anuncios por donde quiera, por toda la ciudad, de lo que se vende hoy, asóciate, así es, asóciate, regresamos, este es el show del mandril, besos, el show del mandril, buenas tardes, buenas tardes, vamos a ir, nos queda poquito tiempo, gracias aquí, es bueno, 95.7, la bestia agrupada de Cihuatlán, Jalisco, les mandamos un saludo cordial, gracias, y 89.1 de Guadalajara, y 89.1 de Guadalajara, Jalisco, México, muchas gracias a sus amigos de Arkansas, en Arkansas, y en las plataformas digitales ahorita, muchas, muchas gracias, en la bestia agrupada, en la bestia agrupada GDL, bajan la aplicación, y muchísima gente nos está escuchando, Brenda, te mandamos un saludito, con tu esposo el chileno, así es, Maru, dice, me cortó la comunicación, pero me quedé con las ganas, de probar a ese ostioncito, dice, ahí está la foto, ahí está, ahí está la foto, pues sí, bueno, oye, tenemos a la señora María del, María del Carmen Legazpi, María del Carmen Legazpi, el día viernes, si usted no mal recuerda, hablamos con su hijo, su hijo, nos está platicando, Eduardo, nos está platicando que su mamá tiene 70 años, 60 años, pero que ella nos lo diga, señora María, María, ¿cómo está usted? Gusto saludarle, María del Carmen, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, señor, muy bien estamos, gracias a Dios. Mi nombre es Ricardo Sánchez Mandril, y pues bueno, está hablando aquí, le está escuchando la gente, el auditorio, el público, la people de 89.1, la bestia grupera, aquí en Guadalajara, Galisco, y en otras ciudades, oiga señora María, díganos, ¿cuántos años tiene usted originalmente? Díganos, ¿cuántos años tiene? 65 años. Ah, 65. Señora María, su hijo la postuló para que sea una de las ganadoras de los 89.1 dólares, equivalente a 1780 pesos, díganos, usted, tengo entendido que cuida niños, ¿cuántos niños cuida? Cuidó tres, a veces dos, para, para... Ajá, bueno, se le acabaron los datos también. Sí, nada más con darle... Chécale, a ver, a ver, chécale, chécale, bueno, mientras eso sucede, déjeme decirle que tenemos la promoción de seguirlo regalando, es la última semana, y no queremos que se quede usted fuera de esta promoción, ¿sí, sí se cortó? ¿o todavía está ahí? A ver, vuelvo a enlazar, Mientras eso sucede, el teléfono que tenemos del WhatsApp... El WhatsApp de la bestia es el 33 11 32 29 50, agréguenos, acabamos de subir la foto del buen Ivanovich, Iván, deditos del hombre, para que lo vea lo guapo, sexy, sensual que es, y delicioso el nene. Señora María del Carmen, y ahora sí ya se cortó la comunicación, ¿o no se quiere ganar el dinero? Sí, sí, pues mire, yo cuido niños pues para ganarme unos centavitos para salir adelante, porque mi hijo pues tiene muchas presiones, el pobre ya no puede ayudármelo, él me da lo que puede, yo hago bolsitas, monederos, que hago de baquetilla, y voy y los vendo a San Juan de Dios, y al Parian, a Obregón, y me voy a Zapopan, me voy haciendo pues con mis monederitos pues para sacar, porque pues de dónde más, y aparte pues yo con mi atritis, tengo un riñón, perdí un riñón, yo he estado muy enferma, ¿verdad? Me dio el COVID, y pues yo hago lo posible por salir adelante, porque mi pobre muchacho pues no puede, no puede, él ayudarme en lo que yo necesito, pero gracias a Dios, pues aquí estamos echándole ganas, ojalá y pues qué bonito detalle de su parte, que sean esos ángeles de Dios, y que ayuden a uno que tiene una tanta necesidad, mire, yo tengo un riñón, perdí uno, este, tengo varias operaciones, ¿verdad? Oiga, María del Carmen, este, y su, ¿qué fue de su esposo, perdone? Él, él este, pues él, lo dejé desde hace como 39, 40 años, yo he vivido sola. ¿Motivo por el que lo dejó? 30 años. Por, por, me golpeaba mucho. Era machista. Me maltrataba mucho, sí. Sí. esa gente. ¿Cuántas, ya me imagino cuántas cicatrices tiene aparte de las que quedaron en el alma, ¿no, señora María del Carmen? Una historia, una historia triste de mi vida, una historia triste. Oiga, ¿y qué fue de él? ¿No sabe nada? Pues, según eso, se anda ya muriendo el hombre, que está muy enfermo, yo jamás lo... Ya no pasó por nada de él. No. Ni ganas de verlo, ¿verdad? Oiga, pero si acaso llegaran a mandar a algún emisario, emisaria de, dile que venga para hablar con ella y pedirle perdón y... Y a ver si... No. Si quepo en su casa para una tacita de té. Que Dios lo perdone. Que Dios lo perdone, que de mi parte está perdonado. Ah, qué bonito detalle. Que Dios lo perdone, sí. Qué bonito detalle. Porque fue muy triste, fue un calvario vivir con él. Bueno. ¿Verdad? Señora María del Carmen, entonces... Yo viví, fíjese, yo trabajé toda la vida para sacarlos adelante. Y pues no, ya estoy cansada, estoy cansada, me duelen mis piernas, todo me duele, la cabeza a diario. No. Diario me duele, y luego mi telatritis, mi mano que me duele y me arde. Y con las secuelas del COVID, peor. Me pegó COVID, me pegó el dengue, el COVID me dejó con secuelas, me dejó con secuelas, y desde entonces no he podido recuperarme un bien. Oiga, diario estoy enferma, diario. Bueno, pero mire, pues ahorita vamos, déjeme decirle que, pues me imagino que de ahí va a tomar algo de inédito para los útiles de los chamacos. ¿Se cuida o no? Sí, 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 para mis nietitos, porque si lo ocupan, sí, aquí hay muchas necesidades, señor. Sí, hay muchas necesidades. Oiga, pues bueno, mire, le voy a comentar primeramente que usted es la ganadora de los 89.1 dólares. Ay, bendito Dios. Así es, de los 1780 pesos. Ay, Dios de mi vida. Ay, si se hace cierto. No, pues mire, mire, no le voy a contestar nada hasta que no venga aquí a recoger el dinero usted personalmente. Ay, ay, perdón, ay, es que, ay, pues está bien, señor, pero dígame cómo. ¿Está llorando, jefa? Ay, sí, cómo no. Si el soy ya muy lindo de su parte, que hay ángeles en el mundo, ya que dándose de uno, de tanto sufrimiento y tanto trabajo. Fíjese, usted llorando por 1780 pesos y cuánta gente no grita en el casino, una carga, ponle dos mil, hijos de la... Dios mío. Jefa, pero mire, le voy a decir una cosa, el miércoles la queremos tener aquí en cabina, para que venga a recoger su dinerito, y para dárselos así billete tras billete, en su propia mano, se trae un plumón para que cheque que son billetes efectivos. Verídicos. Verídicos. Las barbas de Venustiano Carnaza son reales. Así es. No, nos da mucho gusto escogerla como ganadora. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Muchas gracias. No, no, no al contrario. Le mando muchas bendiciones a todos por tan bonita y buena fe que tiene un buen corazón. Nada más aguas con Iván, cuando les damos el dinero a las personas, Iván luego luego dice, oiga, píchese para las cocas, aguas, ahí estamos. Nos vemos, aquí la vamos a esperar, no me cuelgue para que le dé la dirección y se deje venir para acá el miércoles. Sí, muy amable. Y también a su hijo. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Muchas gracias. Para servirle. Ya nos vamos, mi queridísimo machete. Ya, ya nos vamos. Acuérdense que para el miércoles lleguen temprano a ELP, antes el patrón antrobandabar, porque vamos a tener en vivo, lógico, ni moque muerto, el bikini fest. Lleguen temprano, hay un cierto límite de aforo, así que ahí vamos a estar, Barrabás, el banderito. Toda la banda, toda la bandera, hasta Iván. Max Peraza, están los coyolitos. Así es. Estuvieron en entrevista el día de hoy. Claro, hoy estuvieron aquí, por supuesto que sí. Y bueno, muchísimos, muchísimas artistas, el talento estará ahí en el escenario. Muchas gracias. Iván, muchas gracias. Así es, y a Nelly, muchas gracias, le agradecemos mucho. Al Barrabás que está atendiendo aquí la señora María del Carmen, mi nombre es Ricardo Sánchez del Madrid. Le deseo que tenga un exitoso y maravilloso inicio de semana. Nos escuchamos mañana, dios mediante. Cuídese mucho para la historia. Gracias a Román, gracias a Víctor Granados, gracias al cuate, a Karina, a Lepoche, a Juanpa, a todo el equipo de 95.7. Claro que sí. Gracias. Buenas tardes para la historia. Como le guaguaguaguaguaguaguaguaguaguaguá, su amigo el mandrero. Gracias.